Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenido una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y yo pregunto, ¿qué está escondiendo Georgia? ¿O qué sigue escondiendo Georgia? Porque resulta, pasa y acontece, mi querido agente, mi querida personas hermosas, lo siguiente, un funcionario de Georgia, del sistema electoral, advirtió que no deben autorizar bajo ningún concepto que sean aprobadas las solicitudes de registro abierto para el software de votación. Así es. El director de elecciones de Georgia envió en noviembre un comunicado, un memorándum, advirtiéndole a todos los condados de Georgia que el software de las máquinas de votación no deben estar sujetas a solicitudes de registro abierto, a medida que aumentaba la famosa demanda pública por la transparencia, que se necesita confirmar con el software Dominion a través de los registros electrónicos de votantes. El memorándum dice de la siguiente manera, varios condados han informado recibir solicitudes de registros abiertos pidiendo información de datos, así como copias del software original del equipo de votación, copias del parche de software realizados en las diferentes máquinas de votación de Dominion en el estado de Georgia antes de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020, así como realización de copias de cualquier tipo de memoria USB que le fueron proporcionados a ustedes, que contengan tanto software como actualizaciones del software. Firma el memorándum Chris Harvey, director de la división de elecciones de Georgia, y sigue diciendo, bajo la ley de registros abiertos, proporcionar dichas copias de software, actualización de software, o cualquier información en las USB que contienen software o actualización de software, no están sujetos a solicitudes de registro abierto, lo dice el memorándum, no se le podrá proporcionar información que pueda dañar la seguridad del equipo electoral que ha trabajado o que va a trabajar en el proceso electoral. Ese memorándum fue hecho público el 17 de diciembre por un activista local que busca la integridad de los votantes, por donde están detrás de los votantes. La oficina del secretario de Estado se ha negado a comentar el asunto. No negó la autenticidad de dicho memorándum o de dicha carta, cuando algunos medios lo han confrontado. El documento fue enviado a funcionarios electorales del condado y a los diferentes registradores del condado. El memo también les decía que ellos no podrían divulgar información de lo que hay en los archivos de registros de votantes de no win, ya que contiene información protegida por la ley de secretos comerciales de Georgia y la ley de registros abiertos. El memorándum cita la ley de Georgia que establece documentos o información que si se hicieran públicos pondrían en peligro la seguridad de todo el sistema de votación utilizado y que sería considerado para su uso en ese estado cualquier componente del mismo que incluye, entre otros, marcadores de boletas electrónicas, máquinas electorales DRE, escáner de boletas electorales, registro de votantes y software, base de datos utilizados para registro de votantes, no estarán abiertos para inspección pública excepto por órdenes de un tribunal de jurisdicción competente. Aquellas personas que están convencidas de que se presentaron algún tipo de cosa rara dentro del show electoral en el estado se han sentido frustrados por la renuencia de los funcionarios estatales, incluyendo el secretario de estado republicano Brad Raffensperger y gobernador republicano Brian Kemp en examinar muy de cerca el proceso de votación. El presidente de la Cámara de Representantes de Georgia anunció este jueves que no tienen la intención de reemplazar al funcionario principal electoral del estado en medio de una aluvión de críticas por parte del partido republicano del presidente y un grupo de legisladores estatales. El presidente de la Cámara de Representantes de Georgia, el republicano David Ralston, dijo a los reporteros en Atlanta que van a intentar que se apruebe una enmienda constitucional que elimine el poder de seleccionar al secretario de estado entre los votantes y que se le dé a los legisladores dicho poder. Creo que es hora de que en Georgia busquemos una forma alternativa de elegir a nuestro secretario de estado, dijo Ralston en una conferencia de prensa. Hablo muy en serio sobre esto. Los problemas de seguridad electoral en el estado son aún más importantes debido a la inminente segunda vuelta de las elecciones que resolverá el equilibrio del poder en el senado de los estados unidos. Luego de oponerse a la idea por algún tiempo, Raffensperger anunció el pasado 17 de diciembre que el estado va a llevar a cabo la verificación de firmas en todo el estado en las boletas de voto por correo en los 159 condados que integran dicho estado. Y eso significa, mi gente linda, señoras y señores, que Trump sigue en el juego. Seguimos en el juego y esto va a cambiar las cosas. Raffensperger pidió a los investigadores de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Georgia que realizarán la verificación incluyendo un estudio aleatorio de coincidencia de firmas de materiales electorales manejados a nivel del condado en la contienda del pasado 3 de noviembre. Los investigadores también van a examinar el proceso a nivel de condado utilizado para hacer coincidir firmas con boletas de voto ausentes y los respectivos sobres. O sea, que por este último planteamiento, señoras y señores del secretario de Estado, Brand Raffensperger, hay posibilidades muy grandes de que Georgia vuelva a certificar lo contrario. Es decir, haga lo propio. Al verificar las firmas, distancien las cosas y bueno, Trump 2021-2024, ese es el deber ser. Hasta aquí la información del momento. La frase del día para ti es este. ¿No crees? Esta es una de esas frases cortas de superación personal que es imprescindible para mí. Pues y repito, ¿no crees? Cuando hablamos de la duda, para mí en lo personal yo siempre he dicho que la duda es la fe del enemigo, la fe de lo opuesto a los proyectos de éxito. El dudar es la fe del diablo, mejor dicho así, para que quede claro. Cuando una persona no cree en algo, es imposible, cuasi imposible, estadísticamente imposible, estructuralmente imposible y lógicamente imposible que pueda llegarle a ellos. Simple y sencillo. Si las personas, vuelvo y repito, no tienen fe. La fe es el fondo del ingreso del banco de los milagros de Dios. La fe es lo que necesitamos para cambiar el cheque que nos lleva a los resultados que queremos. La fe es el principio de todo. Tú te casas porque tienes fe en la fidelidad hacia otra persona y de la otra persona. Hay fe en sentido contrapuesto. Fede que tú vas a amar a esa persona porque cuando tú te casas, el sacerdote o el pastor te va a preguntar, tú fulano de tal prometes amar, juras amar a fulano de tal en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la buena, en las malas, hasta que la muerte los separe. Sí. Y lo dice, sí. Y sí, ese sí. Es un sí que va cargado de fe. Es un sí que dice, claro, yo voy a estar apoyándolo, ella va a estar apoyándome, vamos a estar apoyándonos, vamos a... Pero si no crees, cuando tú no crees en eso, entonces es más fácil decirle a esa persona, ¿sabes? No nos casemos. Vivamos ahí. Y experimentemos, a ver. Vivamos ahí. ¿Por qué? Porque mañana puede pasar otra cosa. De repente mañana a mí me gusta otra persona. Y bueno. Porque siempre se piensa a la inversa. No se piensa de que la otra persona se va a enamorar de otro. Si no soy yo, y que me puedo enamorar de otra. Entonces, ¿sabes qué? No, este... Si no nos va bien, pues nos separamos. ¿Qué sé yo? Entonces, a eso, ahí donde se encaja esa frasecita corta de superación personal. ¿No crees? Dime qué opinas al respecto. Me gustaría saber tu opinión en cuanto a las cosas que acabo de expresarte. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Twitter, como arroba filósofo 777 USA. También te invito a seguirme en mi canal de YouTube, Escuela para Millonarios777. Y quiero hacerle un llamado a los tres ganadores del sorteo del pasado mes de octubre, que todavía no se han puesto en contacto conmigo, los tres dueños de estos tres canales, que se ganaron 10 dólares cada uno, para que se pongan en contacto. ¿Cómo? Yendo al video que coloca allí. Sorteo ganador de canal Filósofo Internacional 2.0. Ahí te va a salir. Y te va a salir el resultado y va a aparecer estas tres personas. Alba Alcalá, ganadora de 10 dólares. El dueño del canal Diego F, que también ganó 10 dólares. Y Capricornio, el dueño del canal Capricornio, 10 dólares. ¿Ok? Estas personas, estas tres personas que faltan, deben ponerse en contacto conmigo, como lo explica allí el video, y verificar, pasar un proceso de verificación. Primero, de identificación y segundo, verificación de que usted es el propietario del canal, para proceder a hacer el pago respectivo. Este llamado lo estamos haciendo hasta antes del 31 de diciembre del año 2020. Si usted, estas tres personas no se comunican conmigo, antes del 31 de diciembre del 2020, lamentablemente, esos 30 dólares se van a acumular para un futuro sorteo en el mes de enero. ¿Perfecto? Si el 31 de diciembre, estas personas no se comunican conmigo, esas tres personas, esos 30 dólares, 10 de cada uno, se le va a sumar al sorteo del mes de enero. ¿Perfecto? Hasta aquí la información. Ahora sí, bendiciones para todos.